Conexión Tejana Conexión La noche que quiera Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró De mi tristeza Porque aquella noche Que sentía que tu amor ya no sería Como ese para mí Pero fue bonita aquella noche Con los que se han amado Se despeguen y han nacido Era de esperarse cuando yo Llegarse para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Tengo que pasar como una niña Porque te irá Porque te irá Amada mía Porque aquella noche Pues sentía que tu amor ya no sería Como ese para mí Pero fue bonita aquella noche Por los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando ya la vi al dejarse Para siempre de mi lado Yo jamás estaba llorando por su amor Pero esta vez lloré Música 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 Música